Bueno, pues aquí probando la LG 360 Cam, recién sacada, recién cargada, con la tarjeta de memoria metida. Bueno, ¿qué decir de esta cámara? Da una imagen de calidad un poco pobre, aunque es cierto que la tecnología todavía no está del todo bien implementada, y menos al precio que tiene. Supongo que si nos vamos a gamas de precios superiores, pues probablemente tengamos algo mejor. Bueno, la configuración está al máximo, y el resto de modos en automático, lo que son luz, exposición, obturación... La verdad es que los ajustes manuales de la cámara dan unas muy buenas posibilidades, y lo que sí que le he detectado es una falta de estabilización en la imagen, no sé si óptica o digital. Por otro lado, la aplicación del móvil resuelve bien, a veces hay problemas de conexión, y cuesta conectarla. Eso sí, en dos dispositivos que he probado, he podido observar que no me deja importar los vídeos 360. Sí así los vídeos en 160 grados, o las fotos, pero los vídeos 360 dice que el dispositivo no es compatible, vamos, no exactamente es directo, pero se aproxima bastante. He hablado con LG, dice que efectivamente va a haber algunos dispositivos que no sean compatibles, en este caso los dos tienen un procesador MediaTek, aunque ellos me han asegurado que no es problema del procesador. El sonido es 5.1 con dos micrófonos en su parte trasera y uno en su parte frontal, y bueno, entiendo que no tiene filtros de ruido ni nada así. Sí que nos encontramos que es difícil trabajar y editar los vídeos, o al menos de una forma fácil, y la importación en el ordenador es muy, muy lenta. El vídeo, por defecto, son dos imágenes, cada una de una lente, y lo que hace el programa al importarlo es montarlo. Una vez importado, no nos permite más que hacer un archivo nuevo sin posibilidades de edición, o al menos no con el programa de LG. Y ya os digo que, para que os hagáis una idea, aproximadamente con un ordenador con un i5 y con 6 GB de RAM, un vídeo de dos minutos, ha tardado como 10 o 15 en importarlo, no me quiero imaginar lo que pueda ser hacer un vídeo de más tiempo. Y aquí termina este primer vídeo. ¡Gracias!